A raíz de los hechos sucedidos la noche anterior con un atentado terrorista a nivel de la localidad de Cerro Pico en la vía Cúcuta al Zulia hemos planteado en las últimas horas un consejo extraordinario de seguridad el cual luego de cumplirse el día de hoy en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta en compañía con nuestro ejército y de nuestra institucionalidad me permito a raíz de este consejo entregar el siguiente comunicado primero rechazamos y condenamos los hechos delictivos de las últimas horas que buscan generar zozobra en la comunidad no bajaremos la guardia y trabajamos articulados por la seguridad de todos y el terrorismo no nos amedrantará y nos convoca precisamente a seguir trabajando sin descanso por la seguridad de todos segundo ofrecemos una recompensa hasta 20 millones de pesos por la información que conduzca a la captura y judicialización de las personas que cometieron el atentado anoche en el barrio Cerro Pico de la ciudadela Juan Atalaya tercero he convocado de inmediato un consejo de seguridad metropolitano con todos los alcaldes del área y la fuerza pública para establecer y ejecutar un plan integral de seguridad en el marco del desarrollo del plan muralla que actualmente se adelanta en Cúcuta y en su área metropolitana mediante acciones conjuntas con la Policía Nacional y el Ejército de Colombia cuarto he ordenado reforzar de inmediato todos los operativos de control en todas las comunas y en la ciudad de la mano con la Policía y el Ejército Nacional de Colombia quinto estamos evaluando nuevas medidas para garantizar el orden público de la comunidad aquí y en la seguridad y en la absoluta seguridad de que el orden público no se va a un vulnerado sexto invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando a confiar en nuestra fuerza pública y de policía ayer lo cual surtió un efecto especial gracias a la denuncia ciudadana que permitió la acción rápida de nuestra institucionalidad policial este espíritu de solidaridad de confianza y de trabajo en equipo para que entre todos garanticemos la seguridad de la ciudad y protejamos la vida y es sin lugar a dudas una estrategia de todos invito a que sigamos trabajando en la estrategia antiterrorista la delincuencia el terror no nos amedrantará seguiremos trabajando incondicionalmente por la seguridad de todos un saludo cordial agendaaldia.net agendaaldia.net ¡Gracias!